A las demandas exigidas por todos, con nuestro trabajo, nuestra templanza, nuestra creatividad, sabiendo que necesitamos el coraje de pensar y aplicar soluciones nuevas a problemas históricos y con todo nuestro corazón construiremos la nicochera del futuro de la integración, de la sinergia, de la sinergia y de la sinergia y de la sinergia. Aplausos Muchos años llegan a los vecinos con mucha expectativa por el cambio, con una esperanza de renovación en nuestro distrito. Esos vecinos que creemos contables que estamos trabajando fuertemente, teniendo como objetivos desendoblar progresivamente la comuna durante los próximos cuatro años, logrando un municipio con déficit cero, saltar las deudas y no solamente algo en el plano económico, sino en la mejora y extensión de servicios básicos, los cuales presentan deficiencias severas, afectando a los más vulnerables. La sustentabilidad en el manejo de los recursos materiales del distrito, lo que implica remediar los problemas ambientales que padecemos actualmente y paralelamente no comprometer lo que necesitarían las generaciones futuras. Involucrar actores políticos fundamentales, como la Nación y la provincia, en el desarrollo de la ciudad, gestionando las sombras de trascendental importancia para el distrito, por ejemplo, el octobre 88, el ferrocarril y la planta de fuentes cloacales. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no tenemos un equipo seguro, un equipo de ejercicios, invirtiendo en tecnología y fundamentalmente invirtiendo en lo anticipatorio, en la redención. La presencia del Estado en las zonas más vulnerables debe ser su creador de lo realmente positivo. Entendemos la necesidad de trabajar más comunalmente municipios, policías, justicia y la comunidad logrando efectividad en las medidas a tomar Basta de medidas incertivas que nos dividen Basta de los mismos que nos perjudican Deben primar en nosotros por encima de cualquier apetencia individualista Les propongo mirar para adelante y trabajar en conjunto Quiero una necochea donde podamos caminar tranquilos Donde nuestros pibes puedan crecer y puedan tener oportunidades Una necochea donde puedan quedarse Quiero una necochea donde estemos orgullosos de la ciudad Donde el turista quede impresionado por su belleza Pero principalmente donde todos podamos disfrutarla Quiero una necochea donde las empresas vengan a radicarse Y donde el puerto y el campo sean el motor del desarrollo Tenemos un potencial enorme Tenemos tanto y a veces parece que duremos tan poco Los invito al desafío de creer que otra realidad es posible Los invito a trabajar por una ciudad mejor Les pido la confianza en mi persona y en mi equipo Habrá que tomar decisiones puras, difíciles Pero el bien común es lo que opina No vine a intenderse a estar de opaso Vine a dejar una huella de trabajo incansable Y sacar a nuestro distrito de algo que se cuenta Confío en que todos pongamos nuestro esfuerzo Confío en mi equipo En la distancia que me acompañó en estos años Y en la posición responsable Me acompañe con las mejoras que nosotros vamos a proponer Y que estigue constructivamente Quiero poder el día de mañana bien decirles a mis hijos que cumplí Que logramos el objetivo de la ciudad en la que podamos vivir Que fue con el esfuerzo y empeño y capacidad de los vecinos Y vecinas que apostaron a un cambio Y a un equipo de gobierno que estuvo a la altura de las circunstancias A todos quiero transmitirle mi convicción y mi confianza Y que vamos a lograrlo Y que tenemos que lograrlo Hoy empieza una nueva etapa Un nuevo proyecto Un nuevo sueño que la mayoría quiere descansar Quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron con su voto Que permitieron que hoy esté en este lugar Quiero agradecerle a la inmensa mayoría Que aún sin haberme votado Hoy confía en nosotros Quiero agradecerle en particular A mi familia por el apoyo incondicional recién ido A mis compañeras, mi señor La mis compañeras, mi señor La mis compañera, 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 mi señor Y la mis compañera, mi señor Y la cosa a trabajar este desafío Queremos seguir A mis tres hijos, Emiliano Agustina y Victoria Guías eternos para saber que es necesario pensar Un mundo mejor para todos Un distrito mejor para ellos Gracias a todos por acompañarme Gracias por estar presente Gracias a todos por acompañarme Gracias a todos por acompañarme Muchísimas acciones que ya han llegado Y la pasión que han llegado Para todos y también Muchísimas acciones que le dan su apoyo En estos próximos cuatro años De esta manera Cerramos esta acta de asunción Del interés Del interés Del interés Del interés De la interés Un nuevo aplauso Para ellos Y salve Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias